Nosotros iniciamos en una mesa de estudio, estábamos en una capacitación en el INAH y anteriormente ya una de mis compañeras y yo habíamos comentado durante mucho tiempo en el transcurso de las capacitaciones que bonito sería como un grupo de mujeres unirnos y hacer algo entre todas que nos generara un ingreso y que nos diéramos a conocer como grupo y yo les dije bueno mañana si Dios quiere yo voy a ir a buscar información de cuáles son los pasos a seguir lo que tenemos que hacer para iniciar, así fue como ahí nació la idea y yo busqué el número de teléfono y yo llamé y me contestó don Wilmer y me tomó los datos y me dijo que ellos nos iban a enviar un correo para coordinar una sesión de información, así fue como nos contactamos con un foco. El objetivo de nosotros cuando dijimos queremos hacer una cooperativa en ese en ese momento era uniformes laborales, sin embargo conforme fuimos desarrollando el POU todas tenemos diferentes capacidades porque nos hemos capacitado en diferentes áreas textiles, ropa para dama, uniformes laborales, vencería y trajes de baño, ropa de cama, mantelería para hoteles, todo eso, cada una de nosotras nos hemos capacitado en eso entonces dijimos bueno podemos hacer prendas de vestir en general pero más enfocadas en los uniformes laborales porque los uniformes laborales aquí en Limón no hay no hay empresas que se uniten a eso. De hecho si yo yo tengo un proceso atrás donde yo intenté hacer un negocio sola no lo logré siempre ese es mi mi testimonio no lo logré sola y yo quise, bueno cuando mi hermana me comentó sobre el grupo de la cooperativa yo este dije bueno y si en grupo, tratamos de que como de unir todos nuestros conocimientos porque el conocimiento que tiene doña Rosario, este Giselle, Karen, Indira no lo tengo yo, entonces tratamos que el conocimiento de cada una estuviera en un solo lugar con nuestras maquinarias este, puedo dar testimonio que soy madre soltera de cuatro hijos donde les he demostrado que si se fue porque a veces me han dicho a mí cómo es usted para comprar una máquina en su situación y yo digo pues si se fue si pude yo fue en ellas porque de verdad que si a mí no es que la he visto fácil, la he visto bastante dura pero es de mucho sacrificio